Anchores away, my boys, anchores away Farewell to college joys, we sail at break of day Through our last time, I'm sure, drink to the home Until we meet once more, here's wishing you a happy... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, La Caja Solar Mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda de 50 centavos Una moneda mexicana que circuló de 1950 a 1951 50 centavos en plata ley .300 con un peso de 6.66 gramos Un diámetro de 26 milímetros, un grosor de 1.7 milímetros Podemos ver sus detalles, al centro aparece la imagen del rey Cuauhtémoc Frente a él, una águila, una representación de una águila cayendo a atacar Que es el significado del nombre del emperador, del rey Cuauhtémoc significa águila que cae a atacar También vemos el número 50 y abajo las SC de centavos Detrás de él vemos la fecha Podemos ver el canto estriado Y de este lado, el escudo nacional mexicano El águila devorando una serpiente sobre un nopal Y la leyenda de Estados Unidos mexicanos Esta moneda circuló durante dos años De los cuales en 1950 Se acuñaron 13 millones 570 mil piezas Y en 1951 3 millones 650 mil piezas Es una moneda relativamente fácil de encontrar Normalmente la vamos a ver en las condiciones como la que aparece en el video Y quizás con un valor de unos 20 pesos Más o menos Pero sin circular podría llegar a superar los 80 Y bueno, eso sería todo por el momento No olviden suscribirse Darle like Pasar por el canal y ver las demás publicaciones Y hasta la próxima